Nosotros estamos en contacto vía Zoom con Catalina Roquiaferro, de la compañía azucarera Los Balcanes. Catalina, Silvina, te saluda. ¿Cómo va? Bienvenida. Hola, Silvina, ¿qué tal? Buenos días para toda la audiencia. Buenas tardes ya. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bueno, Katy, contanos, ¿cuáles son las principales modificaciones que ustedes están cuestionando o que ustedes estarían oponiendo? Había dos grandes cuestiones con respecto a la ley ómnibus. Una de las cuestiones era que se dejaba de proteger a la actividad azucarera en cuanto a azúcar concierne y se eliminaban los aranceles para que entre azúcar de otros países. Ese artículo ya no está vigente, se derogó, se derogó antes de ser tratado, que era el artículo número 59, con lo cual el azúcar, como en todos los países del mundo, sigue estando protegido. Eso es una cuestión porque de esa manera se protegen más de 60.000 puestos de trabajo que nuclean Jujuy, Salta y Tucumán en cuanto a la actividad azucarera y más de 150 empresas entre pequeñas y grandes que abastecen a la actividad azucarera, que también tienen sus otros cientos de empleados de forma indirecta. Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros estamos luchando, porque realmente esto es una lucha quimérica, es el tema de los biocombustibles. Los biocombustibles, para que la gente sepa, es lo siguiente. Es el etanol, es el alcohol que surge de la fermentación o de caña o de maíz. El 12% de lo que yo cargo en el surtidor, el 12% es bioetanol. El 6% viene de caña y el 6% viene de maíz. Ahora, a nosotros, a los de caña, nos quieren bajar ese 6% a 4,5% porque los últimos tres años no hemos entregado lo que ellos dicen que deberíamos haber entregado. Pero nos olvidamos que los últimos tres años nosotros hemos venido de dos años de sequía, que puede corroborarse por cualquier fuente científica que ha sido la peor sequía de los últimos 30 años y además de una pandemia en donde, por supuesto, la demanda de nafta era inferior. Ese es el motivo por el cual a nosotros quieren sacar 1.5% de participación en el mercado. Y la otra cuestión que quieren hacer es ponernos a nosotros con paridad de importación. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo cobrar más allá de lo que cueste en otro país el litro de etanol, más traerlo a la Argentina. Y eso realmente está muy mal porque, como he dicho al principio, la actividad azucarera en el mundo entero está subsidiada. ¿Por qué? Porque es mano de obra intensiva, porque mueve mucho capital, por un montón de factores. Entonces, es generadora de pueblos, es generadora de ciudades, es madre de ciudades. Entonces, en el mundo entero, en India está subsidiada, en Estados Unidos está subsidiada, en todas partes está subsidiada. Entonces, si vos me querés traer un alcohol subsidiado a la Argentina para que compita conmigo, ¿de qué libre mercado me estás hablando? No existe el libre mercado. ¿Por qué? Por el hecho de que estoy explicando que hay un subsidio a esa actividad. Entonces, nosotros, si hablamos de libre mercado, hablemos de libre mercado. ¿Qué quiere decir? Que uno pueda, por el sistema licitatorio y demás, ir estableciendo los precios, ¿verdad? Ahora bien, no me pongas un tope, no me pongas una barrera, porque el alcohol que vos puedes traer de otro país es lo que le sobra al otro país. Es lo que al otro país le sobra. Y además, porque es una actividad subsidiada. Ahora, Cállate, en líneas generales, yo creo... ¿Todo esto no lo habían hablado previamente con funcionarios del Gobierno Nacional? ¿El Gobierno reculó de alguna manera? ¿Introdujo modificaciones después de la charla que ustedes tuvieron, los sectores involucrados, digo? Bueno, nosotros hemos tenido un gran apoyo del Gobierno provincial. El Gobierno provincial ha llevado una nueva propuesta en donde se protege a los biocombustibles, en donde hay una cierta cantidad de normas más claras con respecto a los biocombustibles. Hemos tenido mucho apoyo y mucho diálogo con el Gobierno provincial. Lo cierto es que nos recibió la vicepresidenta, la doctora Villarroel, hace aproximadamente 10 días, en donde ella entendió nuestra postura, nos dio la razón, se interiorizó con el caso. Y hay muchos diputados que nos apoyan, más allá de que apoyan la ley ómnibus en general, no la apoyan con respecto a algunos puntos, ¿verdad? A estos algunos puntos son los de la actividad azucarera que estamos hablando acá en cuestión. Es por eso que es fundamental que sigamos ahora en el Congreso todo lo que va pasando y cómo, bueno, yo calculo que irán a charlar recién mañana, porque el artículo número 300 o algo por el estilo, y todo lo que vaya pasando, porque realmente ustedes ven que si en Tucumán solamente hay 50.000 trabajadores de forma directa de la actividad azucarera, y cuántas otras empresas hay, metalmecánica, agroinsumos, herbicidas, gasolio, y un montón de otras cosas que tienen que ver con la producción y que realmente se ven vulneradas si uno habla de un semi libre mercado que en realidad no existe. Y si hablamos de libre mercado, en realidad la teoría dada de Smith habla no de un gran derrame, habla de un tremendo goteo que no le caen las gotas a todo el mundo. Entonces, por favor, seamos prudentes al hablar de libre mercado, porque en un país empobrecido como el nuestro no podemos hablar de libre mercado siempre, porque no se puede, básicamente, porque el Estado tiene que estar presente. Si no, viene una petrolera y me mata a mí directamente. ¿Qué intereses ven ustedes detrás de todo esto? ¿Hay verdaderamente un lobby petrolero, como algunos dicen? Es probable que haya un lobby petrolero, porque todos los actores queremos maximizar nuestras ganancias, y eso es absolutamente normal. Pero lo que también es cierto es que con las petroleras tenemos un excelente vínculo, nos llevamos muy bien, en el caso de Balcanes particularmente, somos proveedores de YPF, somos los proveedores más grandes de YPF, somos los productores más grandes de toda la Argentina, de bioetanol a partir de caña y azúcar, y los que más caña muelen en la Argentina. Entonces, esto le pega directo al corazón de Balcanes también. Lo que es cierto es que, independientemente de Balcanes, porque yo me puedo dar la vuelta y hacer levadura, ácido cítrico y otras cuestiones más, esto le pega directo al corazón de la economía tucumana. Entonces, hay que poder defender la economía tucumana, como muy bien lo ha comprendido nuestro gobernador Osvaldo Caldo, que nos ha estado siguiendo minuto a minuto y ayudando permanentemente con esto. ¿Creen que hay vuelta atrás, Cati? Sí, totalmente. Estoy esperanzada de que sí. La industria azucarera es una industria absolutamente resiliente, es como la caña de azúcar, sigue en pie, pese a que llueva, pese a las inundaciones, pese al fuego, pese a un montón de cosas, la actividad azucarera es la primera industria pesada del país, es la primera industria madre del país, es la que puso en pie el Estado Nacional por medio de grandes presidentes como Nicolás Avellaneda, como Julio Argentino Roca. A ver, yo no tengo ninguna duda de que esto va a ser un palo más en la rueda que quieren ponerle a la primera actividad pesada que ha tenido Sudamérica. Pero bueno, nosotros seguiremos peleándola y dando batalla porque no nos van a doblar. No nos van a doblar. Catalina Rocheferro, gracias, gracias por este contacto, muy amable. Gracias a ustedes.